Acuérdame, ¿ya te recuperaste de tu operación? O mejor nos saltamos eso y nos vamos más rápido al asunto, ¿sí? No, ya estoy perfecto, estoy listo para empezar a trabajar cuando quieras. Dime, digo. ¿Qué te llamó la atención del proyecto? Bueno, la oportunidad de trabajar contigo y lo que tus películas hacen para la carrera de cualquier actor. No, 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 no cualquiera, no cualquiera. Hay que tener talento, que eso ya está más que sobreentendido contigo. Así es que dime, ¿qué más? Bueno, también el guión está muy chingón. Hoy en día, la neta, se hacen producciones que son una mierda y pues... O sea que, ¿te gustan las cosas que son diferentes? Pues es que pocas veces realmente se pueden hacer personajes tan complejos como los de A Prueba de Deseo. ¿Ah, sí? ¿Complejo? Bueno, yo lo siento como un reto. A ver, dime, ¿cuál ha sido el reto más difícil que te ha tocado hacer en toda tu carrera? Eh, en la obra de teatro del ocaso de la fe, hice a un sacerdote enfermo de sida. Un padrecito que era gay y en la escena me desnudaba. Y bueno, eso a mi novia no le gustó y cortamos. Ella no podía entender todo lo que estoy dispuesto a hacer por mi trabajo. Entonces, ¿no te importa ser desnudos y... tener escenas explícitas? No. Qué bien. Porque en la Prueba de Deseo, tu personaje está enamorado de su hermana, que está en coma, y él con el pretexto de cuidarla, se la coge. Pues, digo, solo dime qué hacer y me preparo, eso no es problema, Fer. Digo, soy un actor no un pinche títere de telenovela. Así que... ¿Tendrías eso con tu hermana que está en coma? Te repito, tú dime que hacer ella. ¿Tú lo harías? ¿A qué hacer las preguntas soy yo? Calle. A ver, rájate, cabrón. Parece que tú fueras a hacer... la audición de la hermana en coma. ¿Cómo que...? Ven, pásame, por favor, esa madre, ¿sí? Bueno, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Perdón, qué? El casting, hacemos el casting, para eso estamos aquí. Ah, sí, 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 claro. Claro. Vamos a ver de qué escapas. Como ya sabes, solamente quedan tres candidatos. Eric, que es un actor famoso y ya ha trabajado muchas veces conmigo. Sebastián, que tengo entendido que es tu mejor amigo. No, 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 te digo una cosa, y se hizo muy buen casting. Bueno, ahora, te toca a ti. Es tu... tu oportunidad. Así que... tienes que sorprenderme. Ahí está... Ahí está... tu hermana... en coma. Ahora... cógetela. ¿Vale? ¿Vale? Pásame la camisa. ¿Entonces? ¿Tengo el papel? A ver, a ver, ¿quién te dijo que te pusieras la camisa? Fuera, fuera, fuera. ¿Fuera? ¿Qué más quieres que... que necesita el productor para darme el papel? ¿Vale? 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 Sí, querías lo que fuera, humillarte, coger. ¿Eh? ¿Crees que no sé que en esta media se quedas parando mierda? ¿Eh? Espera. ¿Me vas a decir que llegaste hasta donde estás solamente por tu talento, cabrón? Espera. ¿Qué más quieres? ¿Eh? ¿Qué más quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres cogerme? ¿Quieres que te coja? ¿Eh? ¿Esta? ¿Ya viste quién es la puta aquí, cabrón? ¿Qué pasaría si la prensa se entera de esto mañana? Valdrías verga que de ese expuesto y yo, pues yo solo me haría más famoso. ¿Sabes qué, hijo de la chingarcillera? ¡Está jugando contigo! Muy bien, Fernando, muy bien. El papel del productor es tuyo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué audición! ¡Guau! ¡Muy chingón! Neta, vas a quedar de huevos en la película. ¿El papel es mío? ¡Claro, claro! Siéntate, por favor, siéntate. Ve nomás el cagadero que me dejaste aquí. ¡Qué horror! Oye, pues, bueno, empezamos a filmar la primera semana de marzo y, bueno, mañana mi asistente se pone en contacto contigo para ultimar detalles. Y, bueno, si tienes dudas del personaje o del guión, me hablas y lo platicamos. Pero muy bien, ¿eh? Gracias. Bien, güey. Gracias. Ve nomás el cagadero que me dejaste aquí. Bueno. Perdón. Pues ya sabes que cuentas conmigo, para lo que sea. Claro que sí, bienvenido. Ahí siga Pu took Raquel. para un lado comoate. Solo es mejor que tal vez en cual solo tienes este link de marco. Sería en planos del mviso. Siueras en planos. Por lo que contagias las tantas cagades, eigenlijk conmigo yこと te refueras conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.